Mario Borghese, gracias por venir Mario, gusto conocerte. Un placer tenerte acá. Y muchos cordobeses dirán, ¿por qué hablamos de las elecciones generales de Italia en esta provincia? Tiene que ver con que Córdoba básicamente tiene unos 63.000 ciudadanos que están habilitados al sufragio. Sí, que están habilitados porque Italia en el año 2002 reforma la constitución y da derecho al voto a todos los italianos que viven afuera de Italia. E hizo del mundo un colegio electoral, en este caso Sudamérica, que es el colegio electoral nuestro de Trinidad y Tobago hasta Tierra del Fuego. Y Argentina es el país que más ciudadanos italianos tiene. Casi 800.000 ciudadanos italianos tienen derecho al voto, el 52% del padrón. Y Córdoba en este caso más de 63.000 ciudadanos italianos. Es decir que la Argentina tiene un peso importantísimo con respecto a esta elección. La Argentina tiene un peso importantísimo y ahora es así importante que con esta reforma electoral que hicimos en Italia hace 3-4 meses, ningún partido va a tener la mayoría. Así que no se va a poder formar gobierno y los diputados y los senadores que venimos de afuera vamos a contribuir en la formación de un futuro gobierno. Y en tu caso puntual querés renovar el cargo, porque ya has sido designado como diputado en el año 2013. Vas por la reelección. Yo fui electo en el año 2013, soy de Córdoba, nací en Córdoba, soy médico. En el 2013 me postulé por el movimiento asociativo de los italianos en el exterior y fui electo diputado de la República Italiana en el 2013 por este movimiento. Así que ahora nuevamente presentándonos a esta nueva elección, porque en el mes de diciembre el presidente de la República disolvió el Parlamento y llamó elecciones el 4 de marzo en la República Italiana, pero acá se vota antes por correspondencia. Mario, en tu primera gestión, ¿se pudo cumplir algunos de los objetivos que habías planteado en su momento considerando que fueron oposición? Nosotros fuimos oposición a estos gobiernos, no solamente de centro izquierda y también de centro derecha, porque estos últimos 10 años sufrimos muchísimos recortes los ciudadanos italianos en el exterior. Más allá de eso, nosotros estuvimos a la oposición fuertemente, rechazamos muchísimas cosas y también logramos que no se cierren muchos consulados. No se cerró el consulado de Loma de Zamora, no se cerró el consulado de Morón, el consulado de Curitiba, el consulado de Recife. Esos son unos de los logros porque nosotros tenemos una red consular, la verdad que es una vergüenza que no da satisfacción, ni siquiera presta los servicios que pueda prestar, porque para renovar un pasaporte de 5 meses, un turno de ciudadanía directamente no hay, se le niega el derecho a constitución. Hay mucha burocracia, ¿no? Mucha burocracia, tenemos consulados muy centralizados, que no son modernos, no son dinámicos. También logramos, también tenemos más de 33.000 jubilados italianos que cobran sus jubilaciones aquí en la República Argentina. Lamentablemente en el anterior gobierno cobraban con pesos, porque le especificaban la jubilación y bueno, logramos que a partir del año 2016 con este nuevo gobierno, el presidente, el director, el presidente del Banco Central, hiciera un decreto especial para que los jubilados italianos cobren en euro también. Bueno, todo eso se pudo lograr en tu primera gestión. Ahora vas por la red para volver a ocupar el cargo como diputado. ¿Cuáles son los objetivos principales justamente para que los cordobeses tengan en cuenta tu partido, el Maya? Como te dije, nosotros formamos este movimiento, que es un movimiento que nace de las asociaciones de voluntariado de toda la República Argentina y también de Sudamérica. Nosotros conocemos la problemática de los ciudadanos italianos en el exterior, cosa que no lo conocen los partidos tradicionales romanos, porque están en Roma y se preocupan por la problemática más bien dentro de la República Italiana. Nosotros queremos no solamente llegar al Parlamento, sino también contribuir a la formación de un nuevo gobierno, acceder a la Secretaría de Estado y ahí llevar nuestras propuestas, que son mejorar la red consular, más becas para nuestros jóvenes, tenemos universidades que son muy buenas. También la parte comercial, Italia, más allá de las relaciones entre Argentina y la República Italiana, Italia fue el primer país inversor en la República Italiana el año pasado. La asistencia social para nuestras personas más ancianas, yo soy médico, hay muchísimos italianos que no tienen obra social, así que esos son los puntos más fuertes que tenemos, reconsular jóvenes, la parte comercial y nuestros ancianos que son los más necesitados. Mario, y al margen o antes de tu perfil político, ¿cuál era tu vinculación con Italia? ¿Familiar, con instituciones y demás? Soy un típico italiano, soy el típico cordobés que viene de una familia italiana, me creé en una familia italiana, fui al Colegio Dante Alighieri, egresé en el Colegio Dante Alighieri, que es un símbolo de nuestra provincia, me casé con un italiano, con una siciliana, y bueno, siempre junto a mi padre, que fue el que me inculcó todo esto, lo acompañé y bueno, viví todo el proceso de chico con mi abuelo, con mi padre, y eso me fue llevando a meterme poco a poco en la política italiana, hasta que en el año 2008 me presenté a la primera elección con 25 años y salí primer diputado suplente. Bueno, atención a los ciudadanos italianos, residentes en Córdoba, tienen la posibilidad de votar, Mario Borghese es uno de los candidatos. Los sobres ya se han enviado a los domicilios desde mediados de febrero, ¿cómo es la mecánica? Se vota por correspondencia, los sobres llegaron a mediados de febrero, se vota por correo argentino, le llega a su domicilio el sobre electoral con las dos papeletas, es una boleta única, hay que tachar el partido del cual se quiera votar y exprimir la preferencia, escribir el nombre del candidato. Eso se cierra de acuerdo a todo el instructivo y se deposita en cualquier buzón de correo argentino o en el Consulado General de Italia en Córdoba hasta el día 28 de febrero. El día 28 de febrero se cierra y el 1 de marzo se levantó los votos italianos y se hace el escrutinio el mismo día que son las elecciones en Italia, el 4 de marzo. Y no tiene costo esto. No tiene costo, totalmente gratuito con respuesta postal paga. Perfecto. Mario Borghese, uno de los candidatos con vistas a las elecciones del 4 de marzo. Muchísimas gracias y atención entonces a los ciudadanos italianos que vivan en Córdoba, tienen la posibilidad de hacer valer su voto.